Estimado Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, nuestro querido Esteban Lazo Hernández, nuestro amigo, el rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Rogelio Sierra Díaz, Presidente de nuestra Comisión, Rolando González Patricio, a todos los distinguidos parlamentarios que han estado y compartiendo con nosotros, los profesores, los académicos, un saludo especial para los estudiantes, miembros del cuerpo diplomático acreditado aquí en La Habana, que también veo algunos bajadores, invitados, invitados. Mucho nos honra el comité organizador de este importante evento al concedernos la posibilidad de ofrecer la intervención de clausura, lo cual agradezco profundamente. Me uno al reconocimiento de que estos han sido dos días de fructíferos intercambios sobre el tema de la diplomacia parlamentaria. He titulado esta conferencia Notas sobre la diplomacia parlamentaria y su expresión en la práctica parlamentaria cubana. Desde aquí me acerco a esta polémica categoría y sumo algunas ideas a las ya abordadas por otros ponentes y además ofrezco una actualización de la labor internacional de nuestro órgano legislativo como parte del ejercicio de la diplomacia revolucionaria forjada en el ideario de nuestros próceres y construida sobre la base de principios sólidos bajo la dirección del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, del general de ejército Raúl Castro Ruz y que hoy continúa nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. El alto nivel de los aquí presentes, la profundidad de las intervenciones, la pluralidad de visiones teóricas y también de la práctica parlamentaria han caracterizado esta cita académica que sin dudas marcará un antes y un después en el análisis de este novedoso ámbito de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Ha sido también una oportunidad para quienes desde otras tierras hermanas han llegado a nuestra patria para exponer sus experiencias, compartir con nosotros y conocer in situ la realidad cubana y sobre todo a nuestro noble pueblo hospitalario y agradecido que en medio de duras circunstancias lucha por una mayor prosperidad, igualdad y justicia social, que se le trata de negar mediante las más crueles medidas punitivas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos. Reciban todos y todas nuestro más sincero mensaje de gratitud. Hace apenas unos días, nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla presentó a los medios nacionales e internacionales el informe sobre las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Una verdadera guerra económica y una política genocida que una vez más la comunidad internacional condenará de manera abrumadora cuando se discuta por 32ª ocasión en la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución que presentamos al respecto. De acuerdo con los datos aportados en el informe de nuestro canciller del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año el bloqueo estadounidense causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los 5.056,8 millones de dólares de no existir el bloqueo contra Cuba nuestro país hubiera crecido un 8% en su Producto Interno Bruto. A ello se suma adicionalmente la inclusión en la ilegítima lista de países patrocinadores del terrorismo aprobada por el presidente Donald Trump en el año 2021 cuando apenas faltaban pocos días para entregar su cargo situación que ha mantenido el presidente Biden. Ex-presidentes intelectuales y parlamentarios de todo el mundo se han sumado a la condena a esa política y aquí hemos escuchado también pronunciamientos similares. Me afilio a la afirmación de que, y cito, lo justo y lo legal, lo necesario es que Estados Unidos levanta incondicionalmente el bloqueo no sólo porque viola el derecho y las normas de convivencia internacionales agrede a terceros, es un castigo unilateral con fines políticos y constituye un acto tipificado como genocidio. Además, esa política no ha logrado sus propósitos, razón por la cual el propio ex-presidente Barack Obama la reconoció como obsoleta. Estimados participantes, el tema que ocupa el eje central de este seminario, aun cuando puedan existir tesis negacionistas, es cada vez más reconocido por la comunidad científica y por la propia vida parlamentaria internacional a tono con el desarrollo, el papel y las funciones que han adquirido en el devenir histórico y en particular desde la segunda mitad del siglo XX los órganos legislativos y sus integrantes, con independencia del diseño constitucional de cada uno de los estados. Coincido con el diputado boliviano Mendoza en su excelente intervención, que señaló que había que desvestir la categoría, pero creo y añado que es preciso lograr finalmente vestirla y arroparla, aun con las lógicas diferencias y según las modas y prendas de cada cual. En su conferencia inaugural, el diputado cubano Rolando González Patricio disertó ampliamente sobre el recorrido histórico de esta forma del ejercicio diplomático y también sobre lo que llamó determinados mitos y oportunidades, lo cual nos exime de repetir algunas de sus aportadoras ideas. Al respecto, solo quiero hacer una observación que para nada niega lo expresado por Rolando. La historia del parlamentarismo, si bien reconoce los modelos previos al triunfo de las revoluciones burguesas o a la constitución de los Estados Unidos, distingue con claridad las diferencias entre aquellos y los órganos parlamentarios más modernos. Aquellas instituciones medievales denominadas Estados Generales, las Cortes, Estamentos u otros, no habían adquirido por su composición no representativa sus funciones, su duración, sus convocatorias, la actividad normativa, el espacio en que ejercían la labor marcado por la amplia descentralización administrativa y su papel en muchos casos en el marco de monarquías absolutas, una verdadera autonomía, sin una verdadera autonomía, lo que prácticamente haría imposible hablar de un verdadero ejercicio parlamentario y, por tanto, de una aportación diplomática, si así pudiera llamarse, de orden real. Recordemos también que los propios parlamentos modernos han transitado por transformaciones trascendentes en cuanto a su composición y funcionamiento que le han permitido alcanzar mayor legitimidad. En unos inicios el cuerpo electoral estaba mutilado por el voto censitario u otras causas de exclusión política que han sido superadas por el tiempo, lo que ha dotado a los órganos legislativos de una representatividad superior, un ejercicio democrático igualmente superior y con ello más fuerza en su labor institucional. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial conoce un despliegue sin precedentes de organizaciones internacionales impulsadas por el proceso descolonizador que multiplica el número de actores estatales en la esfera global dada también por la confrontación bipolar en el marco de la Guerra Fría. La creación de la Organización de Naciones Unidas y con ella el desarrollo de instituciones internacionales y, sobre todo, el amplio despliegue normativo internacional al que los parlamentos no sólo no podrán darle espalda, sino que constituirán plataformas de control y además referente para la producción jurídica interna que los colocará en instrumentos necesarios de las propias relaciones interparlamentarias. La diplomacia entendida como instrumento que sirve a objetivos de política exterior por vía del diálogo, el intercambio, la negociación ha dejado de ser privativa de los órganos ejecutivos para convertirse en un elemento consustancial a la vida parlamentaria. Los principios enarbolados en la Carta de Naciones Unidas a favor de la solución pacífica de los conflictos, el no uso o la amenaza del uso de la fuerza, el fortalecimiento de los derechos humanos y sus garantías, el multilateralismo y la labor a favor de la paz, del desarrollo y el bienestar de los pueblos colocan como actores y cada vez más protagonistas a los entes legislativos de los Estados. En la diplomacia parlamentaria encontramos una multidimensionalidad que abarca no sólo la presencia y los vínculos en los espacios internacionales entre sus pares o frente a otros actores políticos, sino sobre todo por la función de las asambleas u órganos legislativos en la definición, el control, la contribución directa y ejecución de la política exterior de los Estados. No puede hoy en día concebirse la diplomacia sin la aportación directa de los parlamentos y de sus órganos. En ocasiones desde ellos se pueden alcanzar resultados notables de la política exterior cuando las propias dinámicas internas de las funciones ejecutivas se ven limitadas para lograr determinados objetivos en el espacio bilateral fundamentalmente. Coincido con la idea de que se trata de una continua y permanente labor que ha superado su objetivo inicial de crear vínculos a través del diálogo entre los parlamentos para contribuir directamente a la definición de la política exterior del Estado que con carácter general no ejecuta de forma directa sino que coadyuva en su diseño y controla su ejecución por parte del gobierno. Esta labor se desarrollará aún en los modelos institucionales en que la distribución del ejercicio de las funciones parlamentarias pudieran resultar aparentemente marginales o reducidas en el plano internacional en las que todo el foco y el peso de la labor exterior del Estado quede en manos de ejecutivos muy fuertes como en los sistemas presidencialistas. La relevancia de la diplomacia parlamentaria ha ido creciendo en las últimas décadas en el marco de una comunidad internacional cada vez más global e interconectada porque sus notas características aportan un marco inigualable y complementario en la definición de la política exterior. Son algunas de esas notas su carácter en ocasiones informal la capacidad de representar el pluralismo político en el ámbito internacional su permanencia más allá de las legislaturas su labor complementaria a la diplomacia clásica del Ejecutivo su carácter previo al desarrollo de otras actividades su función como instrumento de control y el compromiso esencial con los principios e ideales democráticos. El despliegue conceptual y práctico ha nacido desde voces autorizadas y respetadas del parlamentarismo en países donde existe ya una consolidación y reforzamiento de las estructuras parlamentarias y en los cuales éstas se eligen en pilares de los modelos democráticos. El crecimiento cualitativo y cuantitativo de la diplomacia parlamentaria es visible en los últimos años. Crecen cada vez más los vínculos entre parlamentarios con organismos internacionales y regionales de carácter parlamentario. Todo ello ha potenciado los lazos entre diversos actores fortaleciendo esferas de la cooperación e integración. Se ha señalado como un rasgo que distingue a la diplomacia parlamentaria su mayor flexibilidad para accionar en ciertos ámbitos en detrimento de la rigidez que puede aportar la diplomacia tradicional. Ello puede ser un elemento atractivo que permite el acercamiento para la resolución de problemáticas que hacen al interés político, comercial y económico entre los Estados. Otra característica diferenciadora con la diplomacia tradicional lo constituye la pluralidad representativa en la composición de los órganos parlamentarios. ello le otorga un valor adicional en la búsqueda de los consensos políticos en las relaciones internacionales parlamentarias y coadyuva a posibles entendimientos entre legisladores de diversas facciones, aunque en ocasiones y paradójicamente esta característica también puede constituir un elemento que aporte complejidades adicionales para el desarrollo de dichos vínculos. hay ejemplos que demuestran que la diplomacia parlamentaria no siempre está a favor de la paz, de la cooperación, del respeto al derecho a la libre determinación o de la soberanía, sino que desde ese espacio se comparten o promueven acciones punitivas, unilaterales, contrarias al derecho internacional y también a veces al propio derecho interno de los Estados. ¿Cómo explicar que desde el propio Congreso de los Estados Unidos se ha construido mediante ejercicios legislativos parte de la política contra Cuba y eso sin lugar a dudas también serían considerados ejercicios de diplomacia parlamentaria? ¿No fue el congresista demócrata por el Estado de New Jersey Robert Torricelli quien promovió la titulada escuchen el nombre Ley para la Democracia en Cuba aprobada en 1992 y sancionada por el presidente George Bush padre cuando había caído el campo socialista y la URSS para reciar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba e impedir entre otras medidas que barcos que atracaran en Cuba pudieran arribar a puertos estadounidenses hasta después de seis meses o limitar que subsidiarias de empresas norteamericanas establecidas en otros países pudieran comerciar con Cuba quienes presentaron el proyecto de ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana con solo escuchar su título nos percatamos de cuánto respeto puede haber en su contenido al derecho internacional la conocida por el nombre de sus promotores el senador por Carolina del Norte Jesse Hans y el representante por Illinois Dan Burton aprobada en 1996 por el Congreso norteamericano y sancionada por el presidente Bill Clinton dicha norma viola no solo los derechos del pueblo de Cuba sino a otros estados soberanos codifica la política de bloqueo en el marco legislativo y sustrae prerrogativas que hasta ese entonces eran del presidente ambas disposiciones marcadamente extraterritoriales e injerencistas constituyen la antítesis del respeto a la igualdad soberana de los estados y de los principios jurídicos internacionales sus objetivos estrangular la economía cubana y destruir el proyecto político que construye soberanamente el pueblo cubano cómo entender desde la diplomacia parlamentaria que hoy esté presentado un proyecto de ley en ese Congreso para definir que el presidente de los Estados Unidos no pueda sacar a Cuba de la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo y que ello sería competencia exclusiva del legislativo pudiéramos mencionar otro proyecto por el que se propone sancionar dirigentes de cualquier estado que contrate los servicios de los médicos cubanos en sus territorios también en sentido contrario recordar al representante demócrata por el estado de Vermont Patrick Liger quien mediante diferentes acciones diplomáticas favoreció el acercamiento con Cuba hacia un cambio en la política y abogó por el levantamiento del bloqueo contra nuestro país los fenómenos presentes en una parte importante de estados fundamentalmente de Europa en que la ultraderecha en algunos casos con rasgos fascistoides ha ido ganando cada vez más espacios e imponiendo agendas internacionales contra otros estados soberanos o contra las minorías emigrantes o contra el medio ambiente adicionan a esa complejidad la diplomacia parlamentaria no creo que alguno de esos ejemplos puedan considerarse como de verdadera representación del pueblo en toda su amplitud en muchas ocasiones representan oscuros intereses financieros y poderosos grupos de poder esas son expresiones de lo contradictoria que resulta también la diplomacia parlamentaria contra algunas de las cuales debemos luchar otra cuestión que distingue a la diplomacia parlamentaria como expresión de esa menor rigidez es la posibilidad de intercambiar sobre otros ámbitos y analizar diversas problemáticas en un plano menos protocolar al entablarse en un entorno más distendido y cercano entre legisladores lo que puede propiciar allanamientos fundamentales para disminuir la conflictividad e incrementar la cooperación por último y no por ello menos importante para la diplomacia parlamentaria no puede olvidarse el ejercicio del control parlamentario consustanciar la naturaleza y las funciones de esos órganos que supone el análisis del cumplimiento por los funcionarios de diversos ejes temáticos de las relaciones internacionales para cuando correspondan las correcciones y recomendaciones correspondientes no quedan dudas de que en un escenario internacional como el vigente en el cual se acrecientan tensiones y problemáticas complejas la diplomacia parlamentaria constituye una herramienta útil que puede aportar un diálogo constructivo y la flexibilidad necesaria para acompañar la inserción internacional del poder ejecutivo en temas sensibles que requieren la confección y el abordaje multifacético hasta aquí mi acercamiento más teórico y conceptual sobre el tema que ocupa el evento ahora quisiera compartir con ustedes acerca de la actividad internacional de la asamblea nacional del poder popular y su papel y contribución a la política exterior del estado cubano y cómo se expresa en su accionar la diplomacia parlamentaria el 10 de abril del año 2019 se proclamó la nueva constitución cubana y nuestro país inició un nuevo ciclo constitucional derivado de un profundo y singular proceso constituyente de amplia participación popular dicho proceso abarcó dos etapas participativas bien interrelacionadas la primera la aprobación por la asamblea nacional único órgano con potestad legislativa y constituyente en primera lectura de un proyecto de constitución que sería consultado con el pueblo durante unos cuatro meses proceso en que los ciudadanos en reuniones efectuadas en las comunidades centros de trabajo o de estudio con absoluta libertad podían opinar sobre cualquiera de los artículos de dicho proyecto más de 130 mil asambleas pequeñas constituyentes con nuestros pueblos en las que hubo unas 783 mil propuestas de diverso carácter como resultado de la referida consulta el proyecto sufrió cambios en un 60 casi un 60% del articulado aprobándose el texto definitivo en sesión asamblearia en diciembre de ese año 2018 no bastó con ello y el 24 de febrero de 2019 la constitución fue sometida a referendo vinculante mediante el voto directo y secreto de los electores la participación asistió el 90 15% del electorado a su favor votó el 86 85% de los votantes y en contra el 9% de estos menos de un 5% entre los que votaron en blanco o anularon el voto es decir un alto nivel de aprobación lo que la dota de una elevada legitimidad de origen y también demuestra que la construcción de nuestro sistema político no es obra de una imposición ni de un grupo en el poder que es la consolidación de la participación democrática y popular de todo un pueblo en su elaboración se analizaron diversas experiencias constitucionales de otros países europeos asiáticos africanos y en especial de los procesos constituyentes más recientes del entorno latinoamericano como los de Venezuela Bolivia y el Ecuador asimismo en un ejercicio de diplomacia parlamentaria se intercambió con otros miembros de órganos legislativos y ejecutivos que sin dudas resultaron muy aportadores al resultado final del proyecto esa nueva carta magna reconfiguró el diseño estatal entre otras cuestiones creó la figura del presidente de la república como jefe del estado y con ciertas facultades ejecutivas instauró el cargo de primer ministro quien dirige el consejo de ministros como órgano y definió que la directiva de la asamblea nacional lo era a su vez del consejo de estado que hasta ese entonces el consejo de estado era presidida era presidido por el jefe del estado con lo cual se alcanzó una mayor diferenciación en las funciones entre los órganos superiores del estado además la constitución amplió el catálogo de derechos humanos y sus mecanismos garantistas que incluyó entre otros la tutela judicial efectiva el debido proceso en el ámbito penal y administrativo el fortalecimiento de la independencia judicial asimismo reforzó la autonomía de los municipios en el marco de ese modelo constitucional que pudiéramos definir semiparlamentario la asamblea del nacional del poder popular es el máximo órgano de poder estatal representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana y dentro de sus atribuciones le corresponden con exclusividad las más elevadas competencias en el ámbito legislativo y constituyente presupuestario control sobre el resto de los órganos estatales las relativas a nombramientos por elección o designación de los cargos fundamentales el control constitucional previo y posterior y en el marco que nos ocupa aprueba y cito los lineamientos generales de la política exterior del estado la asamblea está integrado actualmente por 470 diputados electos por 5 años mediante el voto igual directo y secreto de los electores en ella están representadas todos los sectores de la sociedad intelectuales obreros campesinos historiadores economistas juristas periodistas empresarios líderes religiosos deportistas dirigentes políticos y sindicales y sindicales con la particularidad de que todos los municipios 168 municipios hay en Cuba están representados con al menos dos diputados y que hasta en un 50% de la composición de nuestro parlamento son delegados de las asambleas municipales del poder popular en un cargo similar al de un concejal la representación femenina alcanza el 55,7% lo que le convierte en el segundo a nivel mundial en ese indicador los jóvenes menores de 35 años conforman aproximadamente el 20% la actual legislatura la décima fue constituida el 19 de abril del pasado año fue renovada en un 67% escuchen una renovación de esta asamblea en un 67% lo que desmiente la tesis de que no hay cambios en las estructuras de poder del país una particularidad de la constitución cubana es que dedica un capítulo dentro del título fundamentos políticos el título 1 de la constitución lo dedica a las relaciones internacionales en el que se fijan un amplio grupo de principios de la política exterior cubana en función de los intereses del pueblo de base internacionalista y antiimperialista en ella se definen principios y normas fundamentales de la carta de las naciones unidas y del derecho internacional a favor de la paz el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos y su derecho a la libre determinación el acatamiento de las disposiciones internacionales en particular la igualdad de derechos la integridad territorial la independencia de los estados el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales la cooperación internacional el arreglo pacífico de las controversias la promoción del desarme general y completo y el rechazo a la existencia proliferación o uso de las armas nucleares de exterminio en masa u otras defectos similares el repudio al terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones en particular el terrorismo de estado entre otras importantes cuestiones esas definiciones y principios resultan vinculantes para cada uno de los órganos del estado y sus funcionarios y constituyen pautas firmes para su actuación podemos afirmar que son muy pocas las constituciones que reflejan un contenido tan amplio de la normativa de las relaciones internacionales deseo resaltar que como parte del amplio proceso legislativo que desarrolla nuestra asamblea para el despliegue de los nuevos contenidos constitucionales que ya alcanza unas 47 leyes y 95 decretos leyes del consejo de estado y tal vez para algunos parlamentarios hablar de una cifra de 47 leyes no es un número que sorprende pero dada el funcionamiento y las características de nuestra asamblea en apenas 5 años y con 2 años de COVID en los cuales seguimos sesionando hemos aprobado todo el marco institucional del estado una reforma procesal y judicial profunda las leyes fundamentales de protección de los derechos de los ciudadanos el catálogo es muy amplio solo digo analicemos la hondura la catadura de esas normas para percatarnos del esfuerzo legislativo que ha hecho nuestra asamblea en este periodo y que en muchos estados algunas de esas normas solas llevarían años de discusión destaco que en octubre de 2020 se aprobó por vez primera la ley del servicio exterior que entre otras cuestiones identifica y regula las funciones comunes de los sujetos que intervienen en la acción exterior del estado ella es congruente con la atribución constitucional de la asamblea nacional de aprobar eso que mencioné los lineamientos generales de la política exterior antes mencionada así como define que la dirección dirección de dicha política corresponde al presidente de la república mientras que el ministerio de relaciones exteriores es el encargado de proponer y una vez aprobada ejecutarla y controlar su cumplimiento lo cual se realiza de manera coordinada con cada una de las instituciones esta ley viene a solidificar principios de nuestra política exterior en cuanto a su coherencia fidelidad institucional y la unidad que debe corresponderse con nuestro modelo político en la labor de las relaciones internacionales que realiza la asamblea nacional los esfuerzos esenciales han estado dirigidos a ofrecer toda la información posible sobre la realidad que vive el pueblo cubano y su sistema político y electoral genuinamente democrático y participativo así como denunciar en todos los espacios la política de bloqueo y asfixia del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país la asamblea nacional como expresión de solidaridad y reciprocidad con otros parlamentos puede constituir grupos parlamentarios de amistad integrados por diputados a propuesta del presidente de la asamblea nacional y aprobados en votación ordinaria esos grupos parlamentarios tienen como objetivo fundamental fomentar y desarrollar relaciones con parlamentos amigos y a través de ellos intercambian experiencias de nuestra labor se divulga la realidad cubana y organizan actividades para dar a conocer aspectos relevantes de la vida del país del grupo homolo y para celebrar fechas históricas la conformación de los grupos parlamentarios de amistad a partir de la reciprocidad con los países incluidos alcanza ya un total de 115 de los cuales 111 trabajan las relaciones con parlamentos nacionales uno con la región del caribe y uno con el parlamento europeo desde el punto de vista geográfico se distribuyen regionalmente de la siguiente manera áfrica y el medio oriente 30 américa 21 asia y oceanía 26 y europa 34 a su vez la asamblea participa y tiene presencia en diferentes organizaciones internacionales parlamentarias la unión interparlamentaria nuestro país nuestra asamblea ingresó en abril de 1977 en canberra australia durante la reunión de la 120 sesión del consejo interparlamentario la actuación de nuestro parlamento en representación del estado cubano ratificó los principios esenciales sobre política exterior sustentados por el gobierno revolucionario y nos mantenemos muy activos en defensa de las más nobles causas somos miembros del grupo de asesores de salud en el parlamento latinoamericano y caribeño en el cual cuba ingresó el 19 de julio de 1985 somos miembros plenos el 16 de noviembre de 1987 en lima perú fue suscrito el tratado de institucionalización del parlamento latinoamericano dos meses antes del 27 al 29 de septiembre se había celebrado en cartagena colombia la reunión conjunta del parlatino donde se analizó y aprobó en primera instancia su proyecto de texto diputado rolando miguel gonzález patricio aquí en la presidencia asumió la presidencia del parlamento latinoamericano y caribeño convirtiéndose de ese modo en el primer cubano que dirige ese organismo regional cuba preside la comisión de salud es vicepresidente de la comisión de educación y secretaria de la comisión tiene la secretaría de la comisión de atención a la mujer además nuestro parlamento mantiene una presencia con otras organizaciones parlamentarias territoriales como eurolat y parlamérica significativo ha sido el apoyo que ha recibido nuestro país de parte de más de 100 parlamentos grupos parlamentarios de amistad y parlamentarios de todas las regiones del mundo en la condena al bloqueo de los estados unidos más recientemente se han presentado pronunciamientos firmes exigiendo la retirada de cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo entre ellos menciono algunos la duma rusa la asamblea nacional de nicaragua la asamblea del pueblo de siria el grupo parlamentario de amistad vietnam cuba así como senadores diputados mexicanos diputados del congreso de república dominicana de todas las bancadas diputados alemanes el presidente de la liga interparlamentaria japón cuba entre otros ejemplos de solidaridad algunos han sido expresados en este propio evento resalto la carta enviada al presidente biden el pasado 2 de agosto por 46 congresistas que en igual dirección instan a la salida de cuba de la injustificada lista en fin una amplia representación y lo más interesante es que se agrupan a favor de cuba representantes de los más diversos signos políticos lo que demuestra en mayoritario apoyo a nuestra causa en el ámbito parlamentario por otra parte aunque hemos mantenido durante los últimos años frecuentes intercambios con miembros del parlamento europeo una parte en nuestro territorio y otra en su sede en Europa podemos señalar que el escenario ha sido bien complejo para cuba porque esa ha sido la única estructura de la unión europea fuente de acciones contra nuestro país la labor anticubana mantuvo como objetivo principal incrementar las presiones sobre las ramas ejecutivas de la unión fundamentalmente del servicio europeo de acción exterior para intentar detener la aplicación del acuerdo de diálogo político y de cooperación por un supuesto incumplimiento de la denominada cláusula democrática el artículo 85 del acuerdo igualmente creció la virulencia de los ataques a la continuidad del mencionado acuerdo de diálogo político y cooperación manipulan y diversan temas muy sensibles para la opinión pública occidental como la esclavitud moderna trata de personas desapariciones forzadas detenciones arbitrarias y libertad de expresión y asociación las acciones anticubanas se consumaron con la aprobación de cinco resoluciones apoyadas en su totalidad por más del 50% de los eurodiputados en su mayoría conservadores el interés ha sido por parte de este segmento de eurodiputados de lograr la suspensión del referido acuerdo y provocar un cambio de régimen en nuestro país en claras maniobras inherencistas que por supuesto Cuba no aceptará no obstante debemos resaltar que durante las sesiones de presentación de esas resoluciones los debates fueron balanceados porque se mostró también la división de posiciones con respecto a Cuba y evidenció que tanto el alto representante como nuestros amigos defendieron el acuerdo de diálogo político es un espacio que se torna igualmente hostil por la composición de la nueva legislatura europea y han dejado ya definido en la anterior legislatura por una resolución que no recibirán en su sede a parlamentarios cubanos debo aclarar que mantenemos fluidas relaciones en el plano del respeto con los estados europeos y con la unión europea en este caso en el marco del referido acuerdo y se mantienen periódicos intercambios sobre los más diversos temas incluidos derechos humanos y en un plano total de total totalmente de igualdad por nuestra parte recibimos en Cuba la presidenta del grupo parlamentario de los socialdemócratas y al grupo del EF la izquierda europea y en Bruselas nos reunimos personalmente nosotros junto con otros diputados con eurodiputados de la mayoría de los grupos políticos incluidos aquellos adversos a Cuba nuestra asamblea ha recibido en los últimos años decenas de delegaciones parlamentarias incluidas del más alto nivel encabezadas entre ellas las de Vietnam Turquía Mozambique Argelia Surinam Luxemburgo Trinidad y Tobago Bolivia Rusia sus dos cámaras a Seisbayán y aquí también nos zorran con su visita la presidenta del senado de Granada presidente de una de las cámaras parlamentarias de Namibia lo cual también se suma a esas visitas a esos encuentros en el plano bilateral nuestra presencia en parlamentos extranjeros como los de Mozambique Angola Sudáfrica Kenya Namibia Vietnam China Laos España Luxemburgo México Italia Francia Serbia Hungría Rusia Belarus México Chile donde siempre hemos recibido el apoyo y la cooperación de nuestras partes nuestros pares por otra parte nuestra asamblea tiene acuerdos parlamentarios con Vietnam México Angola Mozambique Turquía Rusia Serbia Belarus y trabajamos con el parlamento húngaro con el que ya contamos con un convenio de carácter técnico con la respectiva secretaría una expresión de esa diplomacia es que desde esos acuerdos analizamos y potenciamos el cumplimiento de acciones ejecutivas en función de las relaciones entre nuestros respectivos países todo ello es una muestra que a nivel parlamentario Cuba no está aislada a pesar de las acciones del gobierno norteamericano por el contrario nuestra asamblea tiene un amplio reconocimiento internacional y cuenta con el apoyo y la solidaridad con nuestra causa de una parte importante de los parlamentos y de cientos de parlamentarios en todo el mundo una cuestión singular y ya había abordado esto que hemos apreciado en muchos de estos encuentros con nuestros pares de otros estados es que la causa de Cuba une a diversas fuerzas políticas y está por encima de las propias divergencias internas que pueden tener los partidos nuestro parlamento se ha pronunciado reiteradamente a favor de las más justas causas de los pueblos y de condena a las sanciones unilaterales contra otros estados destaco el firme apoyo al pueblo palestino que sufre un verdadero genocidio estimados amigos amigas parlamentarios excelencias al concluir este ya histórico primer seminario internacional sobre diplomacia parlamentaria deseo extender nuevamente nuestro agradecimiento en nombre de los diputados y diputadas cubanas de nuestro presidente compañero Esteban Lazo Hernández a todos los participantes en especial aquellos que desde tierras hermanas nos han acompañado estos días en franca expresión de apoyo y solidaridad con Cuba reconocemos la labor del comité organizador del instituto superior de relaciones internacionales de nuestra comisión permanente de trabajo del apoyo del ministerio de relaciones exteriores la oficina del historiador de la ciudad del instituto de información y comunicación social y del resto de las instituciones que han contribuido al éxito de este evento han sido dos días de intercambio enriquecedor en los que todos hemos aprendido y aportado a la construcción de la diplomacia parlamentaria tanto en el ámbito teórico como instrumento cada vez más presente en las relaciones internacionales la humanidad está llena de desafíos las guerras el cambio climático y sus consecuencias el hambre la pobreza la desigualdad la injusticia nos imponen retos que parecen insuperables frente a ellos resulta necesario luchar por un orden internacional más justo equitativo e inclusivo de más respeto a los principios jurídicos internacionales que hemos construido con mucho esfuerzo durante años y hacia un multilateralismo más sólido solos no podremos mediante la imposición de los poderosos tampoco necesitamos construir consensos con el aporte de todos en la búsqueda de un mundo mejor para todos las voces de nuestros parlamentos son imprescindibles y parafraseando a nuestro héroe nacional José Martí para ello ninguna voz es débil cuenten siempre con el apoyo de Cuba y de su asamblea nacional de poder popular en este empeño muchas gracias aplausos 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 a